El Congreso Nacional de la Universidad de Panamá El Congreso Nacional de Extensión Universitaria De ahí que este evento debe ser un momento para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en materia de extensión y lo que podemos hacer en adelante La función sustantiva de la extensión universitaria invita a la docencia a buscar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje Ser universitario significa volver los ojos hacia lo que la universidad le compete como un centro de excelencia académica Que tradicionalmente se ha caracterizado por tres responsabilidades que son fundamentales como lo es la producción, la transmisión y la aplicación de conocimiento Señoras y señores, corresponde ahora la parte cultural Todas las agrupaciones que participarán de este momento son miembros de la Universidad de Panamá El conocimiento se encuentra con otro saber, que es el sentido común, la comunidad El conocimiento se proyecta a la comunidad La universidad se extiende a la comunidad Panameños y extranjeros Les damos la bienvenida ¡Au! 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 Este segundo Congreso Nacional de Extensión Universitaria es una actividad para que la universidad reflexione sobre lo que está haciendo en materia de extensión a nivel de todas las facultades, todos los centros regionales, los institutos, las diferentes oficinas Es un momento de reflexionar qué estamos haciendo y qué podemos hacer en el futuro Usted tiene que ir también a aprender, humildemente, y tiene que ir cuando puedan esas humildes personas a aprenderlo Que una de las instituciones de mi universidad es que queríamos ir a capacitar a los cafetaderos Estoy en una zona de producción de café, que ha tenido muchos problemas, que hay que superar esos problemas Y entonces dice, aquí en el Marte a las 10 de la mañana ¿Cómo vamos a ir al Marte a las 10 de la mañana? A superar ese cafetaderos Usted tiene que ir cuando esa persona pueda ser Bueno, nosotros estamos tratando de que las universidades latinoaméricas jueguen su papel Nosotros también tenemos que ser competitivos con el mundo Tenemos que buscar emprendimientos Tenemos que buscar, ahora Ecuador mismo está exportando productos de la Comunidad Económica Europea Pero si no tiene calidad, si no vinculamos a las universidades Si no hay ciencia, si no hay desarrollo Pues no habrá resultado como tal No es decir no, pero tampoco es decir sí a todo Este evento nos ayuda primero a hacer docencia con los nuevos coordinadores Y la segunda parte del evento, de este taller, implica sus experiencias Este es uno de los factores que se evalúan en lo que es la acreditación institucional Hay cuatro factores, docencia, investigación, extensión y gestión La extensión es uno de los más importantes porque tiene que ver con la proyección de la universidad hacia la comunidad Las empresas como tal juegan un papel importante como agente de desarrollo local La sociedad civil, la sociedad civil, el gobierno central Y fíjense que puse abajo los centros de formación y capacitación Es la suma de todos estos esfuerzos Realmente la universidad donde nos encontramos Tiene un papel muy importante El día lo decía el doctor Benvido El papel que juegan los otros sectores ¿Cómo está el sector privado jugando un papel? Yo me refiero a responsabilidad social empresarial Eso es una pequeña parte El lanzamiento de este observatorio es un lanzamiento formal el día de hoy A través de este observatorio Sea el lugar donde convergan toda esa información Para poder dar informes y recibir informes periódicos Tanto al país como a la Organización de Naciones Unidas Quiero destacar que esta iniciativa que partió de la Facultad de Administración Pública En el último trimestre del año 2016 A través de un equipo de trabajo multidisciplinario Dirigido por la doctora Amelia Márquez de Pérez Se ha visto reforzado por la participación de profesores e investigadores De diversas facultades e institutos de investigación De nuestra más alta casa de estudios Volver a hacer el clic con estas instituciones de educación superior Con las cuales ya hemos firmado un convenio Y esos convenios están inspirados y volverlos a retomar Que dio entonces a la luz No una actualización de una carrera Sino de una creación De una nueva carrera de licenciatura Que la bautizamos con el nombre de licenciatura En conservación de la biodiversidad y gestión de ecosistemas ¿Qué pretende Irudeska? Por un lado hay un gran esfuerzo por avanzar y profundizar En la educación emprendedora Por eso me alegra que estés tanto jóvenes aquí Tenemos un 56% en el anexo del centro Iniciamos el 2013 con el anexo del centro femenino Con 73 mujeres en dos carreras Técnico en desarrollo comunitario Y técnico en inglés para call center y modas El año siguiente incorporamos la carrera técnica en turismo histórico cultural A la fecha contamos con más carreras Se incorporó el técnico en informática educativa Y el próximo año 2019 se prevé incorporar otras carreras técnicas En el área administrativa Ya de las generaciones futuras Por la misma situación negativa El comportamiento de las adoptaciones ¿Qué representa este centro? En las distintas secciones Que tiene la escuela José Agustín en la de Cualquier Pecaña Se realizó todo un año en una escuela Y en el siguiente año en la otra escuela Entonces Un reporte continuo dentro de la comunidad Que destaca a los jóvenes Es un tema bastante de limitaciones Yo te diría que es fundamental En primer lugar porque es la forma más eficiente A través de la cual las universidades consiguen vincularse con la comunidad Y con la sociedad en la cual están inmersas La docencia y la investigación Obviamente tienen un rol determinante Dentro de la formación Y del desarrollo científico tecnológico Pero es la extensión universitaria A través del compromiso de sus docentes Y de sus estudiantes Los que permiten conocer cuál es la realidad social Cuáles son las necesidades que tienen las comunidades Y de esa manera llevarlas En sus demandas y en sus necesidades Hacia la universidad Y poder generar las condiciones necesarias Para dar respuestas a esas necesidades Que muchas veces No son necesidades estrictamente educativas Sino que la universidad ocupa un espacio Que ha quedado vacante Por la no acción de los gobiernos En la mayoría de los países de América Latina Y el apoyo institucional obviamente En la materia internacional 40 programas formativos De los cuales son 3, 35 presenciales y 4 online Es lo que hemos trabajado Sin embargo La premisa a la que me refiero Es que el servidor público De nuestro tiempo El servidor de gestación De nuestro proyecto de TESI Que es una extensión de servicios de salud Paldado y primero tiene una administración Sin determinar el derecho humano Si que fomenta Si que ayuda a consolidar Felicitar al vicerector De extensión de esta universidad Por el acierto que tuvo En convocar un segundo congreso Para analizar diferentes temas Relacionados con el tema De la extensión universitaria Como resultado de ese congreso Se crea la confederación De la universidad de Centro-Mega Promega tuvo la oportunidad De mostrar todo lo que hace Promega En materia de extensión Nosotros somos uno de los 13 institutos Pero es el único instituto Enfocado directamente Hacia el sector ganadero O sector agricultura Porque ya estamos trabajando No solamente en ganadería Sino también en agricultura familiar Y en otros tópicos Que sabemos que son impactantes En el sector agropecuario Este congreso No es un evento más Este congreso debe terminar Con algunos resultados Uno de esos resultados Es redefinir la política De extensión universitaria Otro resultado Es identificar Modelos de extensión universitaria Y además de modelos Ver cómo reordenamos Estructuralmente Las diferentes actividades De extensión Que hace la universidad No solamente en vínculo Al mayor es measurable De sofku No 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 menos No hay nada más rico que ir y enfrentarse a la realidad, a tener contacto con la gente y a tener contacto con los problemas que vive la gente. Eso nos permite a nosotros como futuros profesionales y nuestros estudiantes apropiarnos de conocimientos que nos van a ayudar en nuestra vida como profesional. ¡Aplausos! Busca preparar como una herramienta de opción inmediata de trabajo mediante seminarios y capacitación. Los logros de la universidad, el trabajo de la sociedad de Bogotá, han ido en ascenso a través de la capacitación de hombres y mujeres sin distingo de edades en las distintas áreas del conocimiento. Creo que el concepto de integrador es básico porque, de alguna manera, todos los docentes de la Universidad de Panamá hacen una extensión. Pues, pudimos escuchar las experiencias tanto de Cocle como del área de Azuero y Chiriquí. En las nueve provincias hay centros de educación de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, como decía el mágister Denis Chávez, vicerector de extensión. Es una respuesta que la universidad da a aquella población que, de repente, salió de la escuela, salió de la universidad, pero que se jubiló y no tiene otra alternativa de poder actualizarse, poder educarse, poder prepararse para su trabajo en la comunidad, en organizaciones, etc. Hay que soñar, y este es el punto en el que estamos. Queremos una extensión viva, una extensión que se conecte la universidad con la sociedad, con trabajos claros, contundentes de transformación, porque cada uno de los ciudadanos pagamos un impuesto y las universidades, en este caso las públicas, trabajamos para ese cambio, para esa transformación de la sociedad, conectándonos con ellas, con la realidad social, social a nivel económico, político, social, cultural, deportivo. Todo esto es extensión. Es esa parte donde la universidad abraza a la sociedad, porque la sociedad también abraza a la universidad. No solamente la extensión como agente transformadora, sino que plantea el concepto de la extensión ética, reconocer aquellos saberes académicos y también los saberes populares. Todavía pervive mucho en nuestras universidades aquello del depósito del conocimiento y basta. Somos una universidad pública, social, económica. Entonces la extensión tiene ese afán de prometeo, de compartir el conocimiento con la gente, con el pueblo. Tratar de resumir en 10 minutos esa experiencia y cómo la orquesta se vincula con la comunidad desde la universidad, llevando esta extensión desde que inició. Siempre hemos hecho extensión. Nuestro estudio se inscribe en el eje temático de la extensión y de desarrollo local, ya que presentamos algunos factores llevados adelante por ejemplo, donde hizo visibles problemáticas, contradicciones y situaciones. Ustedes los estudiantes están preguntando, están cuestionando, están tratando de redefinir lo que el profesor les está diciendo. Yo no tengo la culpa, no, caballero, la culpa es del Señor que está en el cielo. Yo no tengo la culpa de haber nacido. Ay, no, 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 caballero, no tengo la culpa, no. No tengo la culpa, no. Yo no siempre era la primavera. Yo fui el dolor, yo fui el dolor. Muchas gracias a los grupos musicales que estuvieron con nosotros en la apertura y en el cierre del Congreso y un agradecimiento muy especial a los compañeros y compañeras administrativos que somos el recurso humano coadyuvante en la organización de todo acto de la universidad. Sin ese recurso, muchas veces desconocido, ese proceso de enseñanza-aprendizaje no es posible. Se hace más complicado. Así que felicidades a los compañeros y compañeras de la Vicerrectoría de Inspección y de todas las unidades administrativas que estuvieron en la organización. Durante los cinco días del Congreso hemos sido protagonistas de una convocatoria de todas las unidades que desarrollan proyectos y actividades de atención sin precedentes. Se han expuesto unas 105 ponencias más allá de lo que esperaban de las facultades, de los centros regionales, de las extensiones universitarias, de las vicerrectorías, de los institutos y de otras universidades panameñas e internacionales. Más de ocho conferencias magistrales, seis depositores internacionales y dos depositores nacionales, nueve sendas, mesas redondas con participación de todas las instancias que prestan y que ejercen la función de atención en la Universidad de Panamá. En el desarrollo de este segundo Congreso Nacional de Extensión Universitaria reconocemos por todo que la función extensionista se ha convertido en la fortaleza de la Universidad dada la diversidad, cantidad, aportes académicos y vínculos establecidos con la sociedad y el Estado. Mediante la extensión, sin duda alguna, la institución cumple su misión social, lo que asegura confianza, confianza, acreditación social y reconocimiento de la sociedad. Mira, son importantes porque yo creo que la Universidad hay tantas cosas que están ocurriendo que uno no se da cuenta de todo lo que las diversas unidades de la Universidad están haciendo hacia la comunidad. Bueno, yo te diría que en primer lugar porque permiten divulgar y difundir los valores y los principios que tiene la extensión universitaria. llevarle esta noticia a la comunidad nacional y que sepa que sus impuestos están siendo bien invertidos con impacto y con acciones innovadoras. Además, para preparar lo mejor hay que ir a la extensión universitaria. Porque la Universidad de Panamá, como las otras universidades, tanto públicas como privadas, tienen el deber, así como se hace la docencia y la investigación, tiene entre sus funciones la extensión. No solamente atender estudiantes, sino en proyectarnos y apoyar a las comunidades en una forma organizada. Si hacemos las cosas desde lo más profundo del ser, va a ser mucho más productivo que si lo hago por sacar una estadística o si lo hago por sacar un plan de acción o un plan estratégico de una unidad. Y este evento demuestra que aquí en Panamá y en la universidad se está priorizando al máximo la extensión universitaria. De manera que en esta clausura tenemos el placer de convocar formalmente al tercer Congreso Nacional de Extensión Universitaria 2020. Muchas gracias. 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 Gracias.